El battery grip viene con un adaptador a la corriente eléctrica nuestra, lo abrimos nos encontramos con el cargador para conectar la corriente eléctrica con su adaptador y luego el battery grip en sí, tiene un capuchón para proteger los contactos las baterías están incorporadas al grip, son recargables de alta duración la tapa de la cámara, levantamos, tiene un pequeño seguro en el eje de la misma con el dedo lo corremos hacia atrás, liberamos y haciendo un poquito de presión sale sacamos la batería que está colocada y en la misma posición en que iba la batería, colocamos el grip una vez que calzó, con la rueda, en el sentido de desplazando el dedo del lente hacia afuera vamos ajustándolo, hasta que quede firme luego, encendemos la cámara bueno, esta batería viene de origen por lo cual tiene poca carga pero ahí tenemos ya la carga lista el battery tiene botón de disparo vertical vemos que estamos utilizándolo y no más secreto que ese